Ya estamos aquí, son las 11 de la noche, como lo prometimos, lo cumplimos, estamos en el Panteón de Orizaba, aunque realmente no va a ser lo que yo pensaba, porque allá al fondo, como ustedes pueden ver, está la Feria de Orizaba y eso va a complicar un poquito las cosas. Pero bueno, después de aquí nos vamos a ir hacia Estac, de Estac nos vamos a ir a la carretera vieja de Fortín, de ahí vamos al Panteón de Fortín y terminaremos en el Panteón de Córdoba, en este recorrido fantasmal de hoy, en Noche de Todos los Santos, veremos que lo encontramos. Ahorita estamos utilizando el micrófono, a partir de esta línea vamos a quitar el micrófono, vamos a trabajar con la cámara, todo lo que se llegue a oír lo van a ustedes a escuchar, que van a decir, llévela, llévela, llévela a la playera, mire le ponemos una cobija más, le ponemos un poco de un sartén, aunque me regañe el patrón. Como les digo, la venida al Panteón de Orizaba se nos echó a perder, nunca tomamos en cuenta que iba a estar la Feria, veremos qué es lo que pasa. Bueno, iniciamos el recorrido, vamos a acercarnos a lo que es la... ¡Ay, está lloviendo! A lo que es el Monumento del Ángel del Silencio, vamos a ver qué es lo que podamos encontrar. Durante el recorrido vamos a estar haciendo tomas fotográficas, llegando al laboratorio de Córdoba en línea, vamos a hacer... Laboratorio del Dr. Chunga. El análisis fotográfico y a ver qué logramos. ¡Tescatlipoca! ¡Bajo y a la derecha! Eso es lo que estoy haciendo. ¿Parte ayuda? Bueno, estamos, como ven, ya avanzamos un poco dentro de lo que es el Panteón. Hasta ahorita todo tranquilo. Como que se pierde un poco. Como que se pierde un poco la emoción, pero... Por la Feria, pero vayan, el recorrido está funcionando. Hemos ido sacando fotografías y hemos ido sacando video. Veremos ya después en el análisis posterior. Que es lo que podemos conseguir al final con todo esto. Vamos a ir el recorrido aquí en el Panteón. ¡Dios, Dios mío! Si bien recordarán el año pasado en el Panteón de Córdoba, comentábamos lo extraños que son los árboles de los panteones. Algunos secos y algunos muy frondosos. Aquí en Orizaba hay unos pinos muy altos y como comentábamos, no se alimentan de otra cosa más que los mismos residuos de los cuerpos de las personas difuntas que ya están muertas. Pero bueno, una de las cosas interesantes de los árboles es que ahí se supone que es donde viven los duendes, los chaneques. Y aquí podemos ver cantidad impresionante de árboles para todos lados. Casi no veo nada, güey. Pero ahí están. Aunque no me las creo. 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 Bueno pues vamos a terminar ya este recorrido Recorrimos ya todo lo que es el panteón Desgraciadamente como habíamos comentado al inicio Es muy difícil Muy difícil con el ruido y la luz que genera La feria que está allá en el fondo Entonces pues dejaremos yo creo que esto Para una mejor ocasión Y seguiremos nuestro recorrido A los demás lugares Bueno vamos de De la ciudad de Orizaba Por la carretera federal A Fortín Vamos a Dirigirnos directamente a lo que es La carretera vieja De Fortín al corazón El año pasado ahí fue donde logramos Captar una Si cojones aquí Si le quieren llamar con un grito No, no fue el año pasado Unos días antes hicimos un previo al panteón Pero pues vamos a ver Si en esta ocasión podemos Tener también necesarios Bueno estamos en lo que es la La carretera vieja De Fortín al corazón Aquí sí Ahora sí que aquí sí hay paz Se escucha el río Se escucha una pequeña cascada De agua que baja Aquí es donde aquella ocasión Logramos captar Un ruido Así que vamos a A permanecer un momento En silencio Para ver que podemos escuchar Bueno ya llegamos al panteón De Córdoba Es la una con 40 minutos Tardamos un poco en entrar Porque estábamos esperando Que pasara hasta alguna patrulla Para poder pedir permiso Ya nos dieron chance Vamos a ver que es lo que encontramos Aquí dentro del panteón municipal De Córdoba Ok El árbol Estamos en lo que es la mitad Del panteón de Córdoba Este Hay mucho lodo Estamos a los pies De la Gran Cruz Vamos a hacer un ratito Un poquito de silencio Vamos a seguir grabando Para ver si logramos Captar algo ya después Revisando y amplificando Todos los sonidos A ver que logramos escuchar Y bueno pues este Una vez más Cumplimos Anduvimos recorriendo Los diferentes lugares Recorrimos el panteón de Orizaba La carretera federal Viaja a Portín El panteón de Córdoba Y bueno Aunque aún todavía queda Para analizar las fotografías Y el video Creo que como el año pasado No descubrimos nada Creo que el que hacía Las psicofonías Anda con Carlos Trejo Entonces pues tampoco Escuchamos nada Pero bueno No nos resta más que Agradecerles a ustedes Agradecer Especialmente al municipio De Orizaba A los administradores De Del panteón de Orizaba Al municipio de Estac Al municipio de Portín El licenciado Ingeniero Ángel Sánchez Y también Al municipio de Córdoba Por habernos permitido Estar aquí El ingeniero Juan Antonio Lavín Les agradecemos muchísimo Y Eso sí No lo duden El año que entra Volveremos a andar Haciendo este recorrido Y a ver si de veras Encontramos algo Porque El único Fantasma Que logramos encontrar Fue este Carlos Trejo No lo muevas Voltealo Tal revés Ahí está Un bubulubu Tezcatlipoca